de los exdiputados, se tarta del licenciado Edgar Axip y del licenciado Fernando Contreras, perdón, Francisco Contreras, a los dos les agradecemos muchísimo el que nos hayan acompañado hoy aquí en este espacio de hora quince para que podamos conversar sobre la visión que ellos tienen con respecto del futuro del partido Movimiento Semilla. Hay que decir que ya son varias las voces que se están pronunciando en redes sociales diciendo que primero que nada hay que matizar que es una suspensión, no es una cancelación, y que haya, y que aún hay un trecho largo legal que recorrer. Así que, como les digo, ya están ellos con nosotros por la vía telefónica, podemos empezar a conversar con ellos, Juan Carlos. Sí, por supuesto, Beatriz, licenciado Axip, me da mucho gusto de poderlos saludar y darle las buenas tardes, y yo quisiera preguntarle a su entender qué tan profunda es la crisis del partido Movimiento Semilla ante lo resuelto por el juez séptimo y acatado por el registro de ciudadanos. Buenas tardes, licenciado Axip. Muy buenas tardes, Juan Carlos, es un gusto saludarlos, igual a Beatriz Colmenares, muchas gracias siempre por ese espacio en mis horas unidas y por abordar los temas pinturales y torales para lo que está pasando en el país. Bueno, primero, yo abordaría el tema desde dos puntos de vista, desde lo político y desde lo legal. Lo político es verdaderamente preocupante con lo que está pasando con las instituciones del país, especialmente los encargados de la aplicación de justicia, ya que como país deberíamos de tener confianza a instituciones que son las encargadas de aplicar la ley, de aplicar la justicia, y estamos viendo cómo desde un un juzgado, un juez está abusando de su autoridad, y está aplicando un artículo ochenta y dos, que es específico para la ley contra la delincuencia organizada, que no debería ni tendría nada que ver con lo electoral, pero, repito, detrás de todo esto hay que entender, hay un plan más allá solo de lo legal, sino hay algo que tiene que ver con que hay sectores que no están de acuerdo con los resultados de las elecciones realizadas pues recientemente, y detrás de todo esto, obviamente, hay grupos, sectores que han estado movilizando un plan, y de esa cuenta vemos a un juez empoderado resolviendo con artículos que desde mi punto de vista están jalados para aplicarlo en una competencia que no corresponde, vemos a un ministerio público también totalmente empoderado, aun cuando hay todo un país estando pidiendo su renuncia, pero literalmente no les ha importado la posición de la población, entonces desde lo político hay que entender que va más allá solo la suspensión de un partido, digamos, desde el punto de vista las implicaciones que va a tener esto en el congreso, y desde lo legal, pues yo lo que veo también es que dentro de toda esta maraña que se ha estado convirtiendo la aplicación de la justicia, he visto también mucha debilidad de parte del partido Zenía en cuanto a tener una defensa más calificada, un equipo jurídico que conozca más a profundidad tanto todo el tema penal, porque recuérdense que esto se está llevando desde un punto de vista penal, desde todo el tema electoral, y obviamente desde la defensa estrictamente en los tribunales, que que hay muchos digamos como pasivos ahí, que los abogados que han tenido toda la experiencia y litigado conocen cómo hacerlo, y y el ejemplo digamos más reciente ha sido la suspensión de otros partidos que para que estos entren en vigencia las resoluciones se ha tardado dos, tres años, cuando han habido los recursos correctos, entonces he visto ahí esa debilidad. Ahora en cuanto la implicación en el congreso, Juan Carlos, déjeme decirle que obviamente esto viene a complicar más la gobernabilidad para el periodo dos mil veinticuatro, dos mil veintiocho, ¿Por qué razón? Primero, bueno, ya sabíamos que tenía con veintitrés diputados, tenía todas las desventajas y las de perder para tener una agenda legislativa que le ayude a impulsar sus acciones y poder implementar su plan de gobierno, o sea, desde ahí entraban en desventaja, pero si vemos ahora cómo ha venido el congreso resolviendo en estos últimos años y cómo quedaron los resultados, vemos que prácticamente vamos con los treinta y nueve diputados que ganaron, más la une veintiocho, más diva que de once considero que nueve van a estarse alineados siempre a ese grupo, como lo hicieron estos años, veo a valor unionista, doce diputados, más tres decreo, todos seis, diez, cuatro, o sea, fácil, ellos tienen ciento cuatro, ciento cinco diputados, que les va a permitir tener la junta directiva, distribuirse las comisiones como van a, como les conviene, y eso le va a restar operación a al ejecutivo, y un ejecutivo sin tener una coordinación con el congreso, le es muy difícil gobernar, yo pondría ahí de ejemplo lo que le pasó a Jimmy Morales, Jimmy Morales cuando gana con una bancada muy pequeña, en sus discursos iniciales, era que no iba a tener alianza, que no iba a pactar con los otros partidos, ya cuando toman posesión y se dan cuenta que no podían manejar el congreso, terminaron ellos cediendo hacia los otros partidos grandes, y al final, le podría decir que el congreso terminó gobernando, y no el mismo presidente Jimmy Morales, creo que ese es parte de un escenario que se podría volver a repetir en el siguiente periodo, porque Semilla se queda solo con veintitrés, posiblemente ahí con Vos, y con Winacurre NG, andaría con veintiocho diputados, pero eso no le alcanza, y quedarían desde mi análisis, tal vez los partidos Cabal, Azul, Victoria, miraría yo, y Elefante por ahí, que serían otros veinticinco, que estos van a esperar cómo se mueve para ver a dónde se alinean, pero igual, si sumamos más los veintiocho, veinticinco, no les alcanza, entonces sí veo en el tema de gobernabilidad muy complicado, y en el tema de suspensión, Juan Carlos, yo creo que ahí va a depender mucho del criterio de la nueva junta directiva, de cómo lo va a manejar, desde mi punto de vista, la suspensión tiene únicamente alcances desde la parte jurídica de la institución como partido, no tendría nada que ver con el tema de los resultados, porque ya el Tribunal Supremo Electoral dio por finalizado el proceso de elecciones, y ya adjudicó los cargos, y recordemos que los cargos son adjudicados a las personas, no le pertenece al partido los cargos, en ese sentido quiere decir que los veintitrés diputados deberían tomar posesión, pero como vemos el asunto de cómo se ha manejado desde el Congreso, lo más probable es que los van a dejar sin bancada, sin tener acceso a comisiones, sin poder ser parte de la junta directiva, y eso, no tener jefe de bloques, no estar en el debate y la discusión, obviamente sí va a ser muy muy complicado para poder tener gobernabilidad en el siguiente periodo. Y en eso precisamente profundizaremos más tarde, licenciado Aksip, le doy la bienvenida al licenciado Francisco Contreras, él también fue diputado al Congreso de la República, y vamos con la misma pregunta, ¿cómo visualiza usted este futuro inmediato del partido Movimiento Semilla? Hay quienes dicen y están afirmando que estas son puras sanciones administrativas y que no debería de impedirles absolutamente nada, incluso que todavía están en la posibilidad de formar bancada el próximo año. ¿Qué nos dice usted, licenciado Contreras, cómo está viendo esta situación? Bienvenido. Gracias, buenas tardes, Beatriz, Juan Carlos Cedgar, gracias por la invitación. Sí, es una situación cada vez más más complicada. Bueno, desde el momento que fueron electos, íbamos a tener, iban a tener una bancada minoritaria, no son los primeros que les ocurre eso, pero la la dificultad de tener otras alianzas, pues ya 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 podía esperarse mía una una pues un tema complejo, ¿no? De no tener apoyo legislativo. Sin embargo, pues esto sí les agrega una una dificultad más, porque hay que hay que recordar cuál era el espíritu de estas modificaciones que se hicieron a la ley orgánica del Congreso, que lo que buscara es que partidos o más bien diputados independientes no puedan formar una bancada y tener toda esa representatividad sin tener partido. Por ejemplo, en el periodo 2008, 2012, cuando gobernaba el partido UNE, de ahí salió una facción, digamos, de la UNE, liderada por Manuel Valdisón, donde formaron esta bancada líder, que a pesar de no haber sido electo, a pesar de no tener partido, tenían voz y voto en en la comisión, en perdón, en la instancia de jefe de bloque, sin ser partido. Entonces, estas modificaciones que hicieron la ley orgánica, lo que buscaban es que la representatividad lo tuvieran los partidos políticos, entonces sí entrarán ellos en esta en esta batalla, de que al momento de que tomen posición el siguiente año como diputados, y esa nueva junta directiva, no les va a quitar todo, ¿no? Porque de quedarse sin la bancada, de quedarse sin sin estar en jefes de bloque, que es donde se discute la la agenda legislativa, sin tomar lugar tampoco en una en una junta directiva, que de hecho es la que propone la agenda, sin tener comisiones también, siendo el partido de gobierno, que usualmente es el que lleva la la mayor insistencia en una en una agenda en el Congreso, definitivamente les va a dar una una gran debilidad como como partido. Entonces, esto, pues, si se suma del lado de como partido se mía, es una dificultad más, es otra batalla más, no recuerdo, dijo en la historia, un gobierno que ha tenido tampoco poder en el Congreso, y no lo digo únicamente por la representatividad, porque yo creo que todos estamos de acuerdo que los diputados son electos, y la misma ley orgánica lo dice, que les pertenece a quienes son electos los derechos que dice la Constitución, entonces ellos tienen que ser electos, pero no recuerdo yo una un partido de gobierno que ni siquiera pueda presidir una comisión, o ni siquiera tener representación en los jefes de bloque. Eso es a nivel, digamos, del partido se mía. Ahora, a nivel país, pues sí, sigue generando estas acciones, o el, como decía el exiputado Edgar, como la acción del juez, pues sí, generando esta incertidumbre de temas que son eminentemente electorales, que se estén viendo en una materia penal, y que inclusive hayan suspendido suspendido al partido. Entonces, sí, definitivamente es una situación que viene a complicar un poco más la situación, y la mayoría de guatemaltecos genera mayor mayor incertidumbre. Licenciado Axip, cuando analizamos esa correlación de fuerzas, ¿tiene algún margen de negociación? Si es que llega a tomar posesión el presidente electo Bernardo Arevalo, como debe de ser, ¿algún tipo de negociación, o sus piezas están limitadas? Porque, a ver, la negociación de la cual hacía mención el licenciado, el exdiputado Francisco, hablamos, vamos, de que el presidente Morales en su momento dijo que no iba a aceptar transfugas, pero, a ver, yo recuerdo bien una frase que utilizó Mario Taracena Díaz Sol, no saben ni dónde está el baño, le decía a los diputados que llegaron por parte de FSN Nación en aquel momento. ¿Usted ve que el presidente Arevalo tenga esa cancha de negociación que en su momento tuvo el presidente Jimmy Morales, o esa sería una falta a al votante natural del presidente electo Arevalo? Sí, Juan Carlos, yo sí creo, sinceramente, que todo esto, digamos, todo este plan, esta acción del juez del Ministerio Público, detrás de esto, no están simplemente estos actores visibles, digamos, Uruchiche, la fiscal, el juez, sino hay muchos atrás, incluyendo fuerzas desde el Congreso. Y lo digo porque cuando el juez emite la resolución y lo envía al tribunal, recuérdense que el Congreso se dio por notificado al día siguiente e inmediatamente en la página web y en la jefatura de bloques ya habían desconocido al partido Semillas y cuando había una notificación oficial del juez al Congreso, sino una copia de lo que había recibido el Tribunal Supremo Electoral. ¿Qué quiere decir esto? Que ahí hay acuerdo, o sea, detrás de esto hay otros intereses y eso es lo que hay que analizar a profundidad, porque de lo contrario, coincido con lo que dice Francisco, esta resolución de juez no debería de afectar en las funciones dentro del Congreso, porque es muy diferente la ley electoral, las elecciones, digamos que ya fueron adjudicadas, se finalizó, y totalmente las funciones legislativas, que para eso hay una ley orgánica del Congreso, que es la que se encarga de regular las funciones de los diputados y sus bancadas dentro del Congreso. No debería, pero como no estamos tratando en condiciones normales, sino estamos viendo abuso de autoridades, estamos viendo literalmente fuerzas paralelas que están dentro del Estado, porque estas no son fuera del Estado, sino estas son adentro del Estado, que están buscando impunidad, que realmente lo que hay detrás de todo esto, quieren garantizarse el control para el siguiente periodo y golpear al partido Semía para que llegue lo más débil. Yo también coincido y confío en que el presidente Arevalo y todos los que fueron electos deben tomar posición el catorce de enero. Y debe conformarse la bancada a partido Movimiento Semía, según usted, licenciado Jacip, disculpe la interrupción. De aquí todavía hay un trecho, ¿Verdad? Apenas estamos hoy en dos de noviembre para el catorce de enero, tenemos dos meses y días en donde caben muchas acciones, y recuérdense que esto es una suspensión provisional la que emitió el juez, no es definitiva, y caben acciones ante el juez que me extraña que el partido Semía no haya todavía ya litigado, digamos, de forma más contundente ante esta decisión del juez, me parece que la corte de constitucionalidad en algunas de sus resoluciones ha dejado entrever que no es, digamos, lo que el juez está haciendo, lo que debería de hacerse, pero me entiendo que hace falta, por ejemplo, solicitar al juez una revisión de esta medida, si el juez la niega, se niega, puede caber a ir a salas, puede ir a amparos, puede ir otra vez a la corte, recuérdese que también la consulta que hizo el tribunal supremo electoral, si sobre la ley, la del artículo ochenta y dos que se aplicó a Semía es correcto, esa consulta fue a nivel general, nunca se solicitó el análisis de lo que está pasando con Semía, o sea, hay trecho todavía que recorrer, pero desde el punto de vista del Congreso, para mí, recuerda lo que decía Francisco, la ley, la reforma que se hizo, la ley orgánica, entró en vigencia en el dos mil dieciséis, y esa es su finalidad, era evitar el transfugismo, que los diputados se salieran de un partido y armaran otros bloques, que anteriormente sí se podía, la ley, solo con once diputados, y era un bloque sin reconocer un partido, eso cambió. Entonces, ahora, si no tienen un partido, no pueden ser bancada, y eso lo toma literalmente a su favor, obviamente, los que hoy están en el Congreso, para, yo creo que no se los van a permitir, pero hay un tema, y hay una salida, que hay que decirla. Si ellos, por ejemplo, adquieren otro partido, en el caso de que todas las acciones de aquel catorce les fuera desfavorable, y no tuvieran una salida legal, ellos pueden pasarse a un partido, afiliarse, ¿por qué? Porque no les aplica al ser cancelado un partido. La la limitación de no tener bancada, de no ir a a comisiones, ni la presidencia, es para los que renuncien, y se pasan a otro partido. Licenciado, si debemos de ir a la pausa, lamento mucho interrumpirlo, pero ya nos hemos pasado unos minutos, y también es importante, es importante matizar que el partido semilla, el partido movimiento semilla, es